Muy buenas chicos, bienvenidísimos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que vamos a estar, de hecho estamos aquí en el servidor del PD Con lo que podría llegar a ser o bien un cambio espectacular Y uno de los más rotos que podría recibir en este caso, Kaisa O bien podríamos estar ante un bug o una fase experimental de Riot Games Cambiando en este caso el que, la W en este caso de Kaisa Y es que como vamos a comprobar amigos, esto es una completa locura De hecho en que consiste, pues básicamente tenemos que la W como ya sabéis de Kaisa Se tiene pues la evolución y básicamente la primera W como veis no tiene nada especial Le hemos metido mucho daño porque no hemos pillado el gorro de Rabadón De Rabadón, perdón, pues en este caso para poder dejar en este caso pues la evolución muy rápida De hecho he dejado en este caso los minions porque quería testearlo para que lo vieseis también con los minions Hasta aquí todo normal, todo bien y todo Gucci Atentos a lo que sucede cuando evolucionamos la W Es que esto no tiene ningún tipo de sentido Riot Games, que carajo ha creado aquí Pues bien, de hecho lo que estamos viendo es como una especie de, como veis Aquí de hecho si la tiramos es mucho más veloz Pues fijaos la cantidad de daño que hace Hace daño a los minions, hace daño, esto sería una emulación De lo que vienen siendo campeones Y también vemos que en este caso pues no les hace daño a las torres Es decir, que en teoría la habilidad está bien ¿Qué es lo que podemos sacar aquí un poco de contexto y demás con respecto a la W? Pues bien, como he dicho, puede que Riot Games esté testeando una nueva W en este caso para Kai'Sa Y que quieran hacerla así y que aún no la hayan cambiado en este caso pues en la descripción Porque también en este caso de hecho lo vamos a comprobar aquí Que vamos a quitar los resets de cooldown Pues una vez que la tiramos, como vemos, una de las cosas que hace cuando tenemos la W evolucionada Es que nos devuelve el cooldown Pues bien, en este caso vemos que no es así Entonces, esto puede ser dos indicadores Uno, de que la habilidad está bugged O sea, que no identifica cuando impacta Y por eso no nos da el refund Porque aún no lo sigue poniendo en la descripción como vemos aquí Cuando impacta en campeones reduce el cooldown un 75% O bien, que no hayan cambiado la descripción Y Riot Games esté testeando esta nueva W Que tendría Kai'Sa Que sería una W que atravesaría y haría mucho más daño Pero en este caso no nos daría ese refund Lo cual tendríamos pues un montonazo en este caso de CD Pero como digo, la verdad es que es una habilidad bastante curiosa Sería un cambio que mucha gente lo está considerando cambio Todavía Riot Games nos ha pronunciado De hecho, para ver qué nivel tiene de si es muy útil o no muy útil Que podría ser como la antigua Kai'Sa torpedera Pues obviamente os voy a traer para... Voy a intentar tenerlo para mañana grabado para el canal secundario Un gameplay jugándola full Kai'Sa orientada A tener esta W Pero como os digo, la verdad es que todavía no hay información oficial por parte de Riot Habrá que esperar un poquito Pero como os digo, la verdad es que no deja de ser pues un cambio Que en el caso de que llegase Oye, si llega tal cual está así Como estamos viendo Que atraviesa y demás Pero no devuelve el cooldown Creo que el cambio estaría muy positivo Para jugar pues una Kai'Sa full artillera y demás Pero si es un bug pues básicamente va a quedar como algo anecdótico O bien, la tercera opción también podría llegar a ser Que Riot Games estuviese haciendo una especie de cambio experimental Que viesen un poco como se puede comportar Y cual es la reacción de la comunidad a esta W Y que realmente pues estén ahí como un poco testeándola Y no quiere decir que puede que llegue en un futuro Puede que no acabe llegando Nunca, puede que millones de cosas Lo que si está claro es que está bastante broken Atraviesa campeones O sea que si aquí hubiese 5 campeones Los 5 los atravesaría Y si hubiese 4 aquí Y uno aquí Pues también le daría al que está ahí En definitiva creo que en esta versión Estaría excesivamente broken En la versión de AP Así que lo dicho chicos Quiero que me digáis vosotros Que opináis Si os gusta esta nueva W O os gustaría esta nueva W O si más bien la consideráis En este caso un bug Así que lo dicho Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao